¿Qué es la Fibrosis Quística? Buenos días, buenos días, bienvenidos, bienvenidas al octavo congreso de Fibrosis Quística organizado por la Federación Española de Fibrosis Quística. Y por supuesto también vamos a saludar a las personas que nos están siguiendo en streaming. Es un gusto poder hacerlo de forma presencial, la última vez tuvimos que hacerlo en online. En cualquier caso el resultado fue tremendamente positivo, pero siempre es un gusto poder teneros aquí, teneros cerca y poder compartir y seguir aprendiendo sobre la Fibrosis Quística. El título de este congreso es Días de Cambios, Días de Esperanza. Entonces arrancar así, la mañana, Verde y el Congreso, pues siempre da un extra de energía. Antes de nada nos gustaría agradecer a la Asociación Navarra de Fibrosis Quística como asociación anfitriona y a nuestros colaboradores, Fundación ONCE, Vertex, Kiesi, Random Europe, Estelete y Yin, COCENFE, a la Sociedad Española de Fibrosis Quística y por supuesto al Ayuntamiento de Pamplona y al Gobierno de Navarra. No estoy sola, como veis estoy muy bien acompañada. Os voy a presentar, tenemos a Cristina Mondragón, a Juanda Silva, a Óscar Asensio y a Santos Indurain Orduna. Más adelante además también tendremos el placer de escuchar las palabras de Carolina Darias, pero les voy a ceder por supuesto la palabra. Comenzamos con Cristina Mondragón, presidenta de la Asociación Navarra de Fibrosis Quística. Muchísimas gracias Cristina. Gracias a vosotros por la oportunidad. Buenos días, EUNO. En primer lugar, agradecer a todas las personas que nos acompañan en este Congreso. Ponentes, autoridades profesionales, familias, pacientes, personal investigador y medios de comunicación. Y gracias, como no, a quienes me acompañan en este acto de apertura. Juanda Silva, presidente de la Federación Española de Fibrosis Quística. El doctor Óscar Asensio, presidente de la Fundación Española de Fibrosis Quística. Santos Indurain, consejera de Salud de Navarra. Y la ministra de Sanidad que lo hará vía vídeo. Un Congreso que regresa a su formato presencial con más fuerza que nunca y que supone un espacio único en el que compartir experiencias, conocimientos, buenas prácticas, consejos, novedades en el tratamiento. Por ello, muchísimas gracias por elegir a Pamplona y a la Asociación Navarra de Fibrosis Quística como anfitriona. Es un placer y un honor, más aún cuando este Congreso llega en un momento especialmente ilusionante para todos y todas. De ahí el lema de Días de Cambios, Días de Esperanza. Porque se ha abierto la puerta a la esperanza para todo el colectivo de fibrosis quística. Gracias a la investigación que se ha llevado a cabo la última década y a un empuje común de pacientes, familias, asociaciones y profesionales sanitarios, muchas personas han conseguido acceder a medicamentos capaces de frenar la enfermedad. Personas que han pasado, no de no poder ir a comprar un pan porque se tenían que sentar por el camino, a poder pasear con su familia. Que han pasado de no poder reírse sin sufrir un interminable ataque de tos, a poder hacerlo con libertad. Que han pasado de tener constantes infecciones respiratorias a poder hacer una vida más normalizada, evitando el tan temido trasplante pulmonar. Pero todavía hay un 30% de personas que no se pueden beneficiar de estos tratamientos, que además siguen sin llegar a los pacientes más pequeños a día de hoy. Por eso insistimos en el papel de la investigación y en que los nuevos tratamientos lleguen pronto a nuestros pacientes. Y no tengamos que esperar meses o años por la burocracia y por cuestiones económicas, porque la salud no tiene precio o no debería tenerlo. Y no es único reto al que nos enfrentamos. Potenciar las unidades de referencia, crear registros fiables de personas afectadas, son otros retos que tenemos que cumplir. Porque, como decíamos recientemente en la campaña de COCENFE, que es la que estamos desarrollando ahora, que es Invisibles, las personas con fibrosis quística existimos, porque una apariencia sana a ojos de los demás no evita los problemas y la falta de igualdad que vivimos a nivel médico, personal, académico y laboral. Por todo ello, el largo camino que hemos emprendido asociaciones de personas con fibrosis quística, administraciones, farmacéuticas, personal sanitario, no puede cesar. De la mano hemos conseguido grandes logros en el pasado y en el presente. Hemos conseguido que la esperanza haya llegado a muchas familias. Y no vamos a parar hasta que esa esperanza llegue a todos y todas. Y, por último, reiterar nuestro agradecimiento por vuestra presencia y animaros a disfrutar de estos dos días tan especiales. Es que arricasco. Un aplauso, por favor. Escuchemos ahora las palabras de Juan Da Silva, presidente de la Federación y vicepresidente de la Fundación Española de Fibrosis Quística. Juan. Bueno, pues buenos días, buenos días, Cristina, consejera, el doctor Asensio. Muchísimas gracias a todos vosotros por haber llenado esta sala. Ha superado nuestras expectativas. Venimos de unos años bastante duros, sobre todo para reunirnos. Y creo que el poder estar hoy aquí todos juntos superando todos los números que habíamos previsto nos está llenando de orgullo por el propio colectivo. Creo que todo lo que estamos viviendo es fruto precisamente de esta unión. De esta unión que hoy se manifiesta aquí con la sala completa y con un montón de personas que me consta que nos están siguiendo vía streaming, que por motivos diversos no pueden acompañarnos hoy aquí, pero que sí que desde la distancia están haciendo ese seguimiento por el interés que nos une a todos. Pues el avance en la investigación, el avance en los tratamientos y el convivir con una enfermedad como es la fibrosis quística. Hace 12 años que llevo en el mundo asociativo, con la llegada de mi hija he tenido la oportunidad de ver lo que es realmente vivir, disfrutar cada momento. He conocido a muchísimas personas que a día de hoy son grandes amigos dentro de la fibrosis quística, grandes profesionales, grandes profesionales que también son amigos y sobre todo una gran familia, que es la que hoy estamos reunidos aquí para compartir experiencias y aprendizajes. Y creo que es muy importante que sigamos así. Ha sido clave el hecho de que podamos tener a disposición tratamientos innovadores, que somos la envidia sana de muchas patologías minoritarias que a día de hoy tienen esas alternativas y que no disponen de ellas en España. Y eso ha sido fruto de la unión, de la unión entre todos que hemos hecho posible que a día de hoy podamos estar hablando de un cambio que quedará en la historia de la evolución de la supervivencia en fibrosis quística y que ya en su momento lo consideramos histórico y que ahora que tenemos resultados en vida real, que nuestros médicos están pudiendo tratar ya a personas con estos moduladores y estamos viendo esos grandes avances, pues nos llena de fuerza y de esperanza para poder seguir continuando y buscando alternativas para todos. Hemos conseguido dar un paso muy importante que va a cambiar o que está cambiando ya la vida de muchas personas, pero no nos queremos olvidar de que este cambio no ha llegado a todo el mundo y tenemos que seguir trabajando para que todo el mundo pueda verse beneficiado y tener una mejor calidad de vida, que es lo que todos creemos que se merecen las personas con fibrosis quística. Como bien decía Cristina, la fibrosis quística es algo invisible. Es algo invisible, pero nosotros la estamos haciendo visible. Hemos hecho acciones conjuntas de visibilización, de sensibilización, que han ayudado a la toma de decisiones. Es muy importante que la toma de decisiones a nivel político sea clara, porque muchas veces se tiene una visión a lo mejor desvirtuada precisamente por esa invisibilidad que genera una enfermedad orgánica como es la fibrosis quística. Conseguimos una declaración institucional que ha sido histórica en España en el Congreso de los Diputados, algo que ha costado muchísimo esfuerzo convencer a todos los grupos políticos que se pusieran de acuerdo en algo tan importante como es la fibrosis quística. Y la verdad es que estamos orgullosos de haber conseguido dar ese paso en el Congreso de los Diputados. Y hemos conseguido también, después de una pandemia que nos ha encerrado a todos en casa, el poder llegar también a los políticos, que al final están tomando las decisiones que nos permiten tener disponibilidad de estos tratamientos, en plena pandemia hemos podido entrar en el Congreso de los Diputados a explicar lo que es vivir con la fibrosis quística. Desde aquí quiero agradecer a todas las personas que de forma voluntaria se han ofrecido para mostrarse al público en general en esa exposición que podéis disfrutar al fondo del pasillo, que ha estado en el Congreso de los Diputados, que ha estado en varias comunidades autónomas, entre ellas en Navarra, en la que se puede ver de forma visual y de forma gráfica, con una breve historia, lo que es la fibrosis quística y lo que es vivir ese día a día. La complejidad que tiene, que a veces es muy difícil de llegar a las personas y con las imágenes lo hemos conseguido y hemos tenido grandes oportunidades de dar esos pasos para que la toma de decisiones para los moduladores, la triple terapia sea hoy una realidad para mayores de 12 años y estamos trabajando para que esa triple terapia llegue cuanto antes a los niños. Y esperamos que podamos tener esta noticia muy pronto. Sin más no quiero entreteneros más. La verdad es que me emociona volver a ver la sala llena, volver a ver a gente que hacía muchísimo tiempo que solo la veía por streaming, por Zoom o por teléfono. Y la verdad es que vamos a tener un fin de semana intenso en donde vamos a tratar, creemos que todos los temas que a día de hoy son muy interesantes a nivel de avances y a nivel de ese cambio que van a generar los moduladores también, porque eso también es algo que tenemos que tener presente. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues darle la palabra al doctor Escarcencio. Bueno, un fuerte aplauso, por favor. Y como bien decía Juan, damos paso a Óscar Asensio, presidente de la Fundación y presidente de la Sociedad Española de Fibrosis Quística. Muchas gracias y gracias por estar aquí. Es para mí un placer y un honor como presidente de la Sociedad Española de Fibrosis Quística y de la Fundación estar y participar en este octavo congreso de la Federación. Un congreso con el lema y con el contenido que tiene, Días de Cambios, Días de Esperanza, que habla por sí solo. Un excelente programa que aborda los temas más importantes de esta nueva época de la fibrosis quística, una época donde por fin las personas con fibrosis quística empiezan a ver la luz al final de su túnel. Querría aprovechar este momento para dar las gracias a todas las asociaciones de pacientes regionales, autonómicas, que junto con la Federación están realizando un magnífico trabajo sin el cual muchos de los hitos que hemos conseguido no hubiesen sido posibles o en todo caso mucho más retrasados en el tiempo. Juntos mejor. Debemos insistir en un modelo de éxito donde las asociaciones de pacientes, las sociedades científicas, la industria farmacéutica y la administración pública trabajen juntos colaborativamente. Juntos iremos definiendo la nueva fibrosis quística que se nos dibuja en el horizonte. Juntos no dejaremos de luchar para el tratamiento del 100% de los pacientes. Juntos seguiremos trabajando para agilizar la burocracia para que la innovación en las enfermedades graves degenerativas minoritarias tenga una aprobación prioritaria por la administración. Juntos seguiremos trabajando para conseguir la definitiva curación de la enfermedad. Y nada más. Muchas gracias. Buen congreso. Muchas gracias. Damos ahora paso a Santos Indura Inorduna, consejera de Salud del Gobierno de Navarra. Buenos días a todas y todos. Bueno, lo primero, decir que es un gusto estar aquí, estar en este congreso, compartir esta mesa inaugural con Cristina Mondragón, con Juan da Silva, con Óscar Asensio. Coincido además en lo que habéis expresado, de que el lema de este congreso me parece un lema acertadísimo, un lema que habla de esperanza y de una esperanza realista. Y realmente el programa es un programa que refleja la integralidad en la atención, los aspectos tan diferentes que hay que contemplar, pero que son tan necesarios. Y esto junto a esta presencialidad que podemos tener hoy aquí, pues la verdad es que es importante. Importante. Agradezco a Juan da Silva como presidente de la Federación Española de Fibrosis Quística, el que se me haya invitado. Sé que también interviene luego en el vídeo la ministra Carolina Darias. Y bueno, el agradecimiento a todas y todos ustedes por estar hoy aquí, en este fin de semana, y en una pamplona que le recibe en un otoño luminoso. La fibrosis quística como enfermedad genética, enfermedad considerada rara por la baja prevalencia, aunque también todos sabemos que dentro de las enfermedades raras es la enfermedad más común, y que sabemos que como enfermedad rara compromete la calidad de vida de los pacientes, y que por su baja prevalencia genera también un cierto desconocimiento, lo que facilita la comprensión y la concienciación por parte de la sociedad, pero más que lo facilita, yo creo que hay una dificultad allí añadida por esto, por ser una enfermedad rara. Sabemos por ello que es muy importante el que se actúe de una forma temprana y sobre todo de una forma multidisciplinar en equipos integrados por neumólogos, por pediatras, nutricionistas, digestivos, rehabilitadores y fisioterapeutas, psicólogos, porque realmente el ayudar a mejorar el estado nutricional, el prevenir las infecciones respiratorias, va a frenar el deterioro pulmonar. Y además, como ya están comentando, los recientes tratamientos que combinan varios fármacos pues están ofreciendo resultados muy esperanzadores, de allí yo creo que el lema del Congreso. Y situándonos en Navarra, he de decir que en este momento hay seis pacientes que están accediendo a esta combinación de tres fármacos en un único medicamento bajo el nombre comercial de Cáftrio, tratando la fibrosis quística, y que realmente, como comentaban, y seguro que va a salir la mejora en la calidad de vida y en el curso clínico de esta enfermedad genética, pues la verdad es que ha sido novedoso y esperanzador. También quiero comentar que desde Navarra hemos apostado siempre por estos tratamientos, incluso cuando no estaban financiados, empezamos también a traer algunos de ellos para tratarlos y para contar con la importancia que tenían. Decirles que en el Hospital Universitario de Navarra, en este momento, se está atendiendo a 15 pacientes adultos y a 10 niños en pediatría. Y que es una atención que se hace de una manera personalizada, no puede ser de otra manera. Son pocos pacientes, pero me consta la complejidad de esta atención y por ello el seguimiento y la coordinación entre los servicios no queda duda que es imprescindible. También poner en valor que como novedad en este año se ha puesto en marcha una consulta monográfica que está exclusivamente dedicada a la atención de estos pacientes. También se está trabajando en una unidad multidisciplinar para que los circuitos asistenciales estén todavía más claros y estén mejor atados. Y en línea con este planteamiento, destacar el acuerdo de transición entre pediatría y neumología para ampliar en esta unidad a todos los servicios implicados. Bueno, sé que la presentación y la inauguración no debe ser muy larga. Les voy a dejar con la conferencia inaugural sobre los efectos de los nuevos moduladores en la afectación endocrinológica, digestiva y abdominal de la fibrosis quística. Una vez más y para finalizar, bienvenidas y bienvenidos a esta ciudad, a Pamplona, y que disfruten mucho del Congreso, de todos estos temas tan importantes y de todo el contacto que van a realizar. Y también si tienen tiempo de una ciudad que si la pueden disfrutar, verán cómo es y si no, tomarán nota para volver en otra ocasión. Muchas gracias, Milla Esquer. Milla Esquer, Zuriere. Y como hemos comentado antes, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha tenido la amabilidad de hacernos llegar también su testimonio que escucharemos ahora mismo. Autoridades, Presidente de la Federación Española de Fibrosis Quística, asistentes y organizadores del VIII Congreso, saludos cordiales. Para mí es un placer poder participar con todos ustedes en la apertura de este Congreso. Me hubiera encantado estar ahí presencialmente, pero estoy en Santiago de Compostela, donde hemos celebrado una reunión presencial del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Este encuentro que ustedes realizan es una buena oportunidad para compartir el camino que juntos hemos recorrido en el tratamiento de esta enfermedad. Días de cambio, días de esperanza. Me encanta el lema que han elegido para la celebración de este Congreso, que vuelva a recuperar la normalidad de la presencialidad, en este caso, en Navarra. Recuerdo bien aquel 8 de noviembre del año 2021, cuando llamé a Juan Antonio para comunicarle a la noticia de la aprobación de la financiación del CAF-TRIO tras haber llegado a un acuerdo con el laboratorio para su inclusión en la financiación en el Sistema Nacional de Salud. Y recuerdo, sobre todo, la emoción. No era para menos. El acceso a este medicamento suponía un antes y un después para una cantidad muy importante de personas, una oportunidad de vivir mejorando la calidad de vida de los pacientes. A los pocos días, el 1 de diciembre, incluimos en el Sistema Nacional de Salud este medicamento, el CAF-TRIO, para personas con fibrosis quística con 12 o más años de edad. Como dice Juan Antonio, fue un día histórico. Fue un día histórico porque más del 70% de las personas con fibrosis quística en España eran susceptibles de recibir este tratamiento que frenó el deterioro que produce la enfermedad. Desde entonces, he tenido la oportunidad de intercambiar impresiones sobre cómo han cambiado las cosas, pero especialmente cómo ha cambiado la calidad de vida de los pacientes que a las pocas horas de haber iniciado el tratamiento ya empiezan a notar los beneficios, bien en la función pulmonar, en los síntomas como la tos o la expectoración que mejoran de forma sustancial. E incluso, incluso pacientes con afectación grave avanzada han salido de la lista de trasplante. Fue un paso muy importante, pero no el único. Durante todo este tiempo hemos trabajado mucho de la mano de los profesionales sanitarios de las unidades especializadas, de la mano de los investigadores y de las sociedades científicas que con esfuerzo, con dificultad, pero sobre todo con compromiso y con mucha dedicación hemos seguido trabajando conjuntamente hasta dar otro paso más. Sí, otro paso más porque la semana pasada la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos ha dado luz verde a incluir la prestación de todas las indicaciones y todas las presentaciones del medicamento caftrio para el tratamiento de fibrosis quística incluyendo también la presentación de 37,5 miligramos para los menores de 30 kilos que era una de las reivindicaciones, una de las peticiones del colectivo. Por eso, quiero compartir estos días de cambio y días de esperanza con las representantes de las acciones de fibrosis quística de todas las comunidades autónomas que forman parte de la Federación Española y que participan también en este congreso y por supuesto con los profesionales sanitarios y con todas las personas que padecen esta enfermedad y también su familia. Tenemos aún camino por recorrer en la lucha frente a la fibrosis quística y también las enfermedades raras para seguir impulsando cambios, para seguir generando esperanza. Con ese objetivo, el Gobierno de España está cometiendo las reformas necesarias para ampliar y reforzar todas y cada una de las capacidades de nuestro Sistema Nacional de Salud ante el reto de enfermedades poco frecuentes y seguir siendo referente. Hemos avanzado en medidas como el impulso al modelo de la red europea de centros de referencia donde ya son 110 los centros y unidades de referencia a los conocidos como CESUR del Sistema Nacional de Salud que además forman parte de las 24 redes europeas de referencia existente. También hemos dado un impulso a la red estatal de enfermedades raras publicado en el año 2021 y priorizando estrategias de diagnóstico precoz como son los cribados neonatales con los que ya contamos en el área de fibrosis quística. La inclusión del CAFSTRIO en la prestación del Sistema Nacional de Salud refuerza la estrategia del Ministerio de Sanidad en el apoyo y en la priorización de los colectivos más vulnerables. Una determinación que ha permitido que ya en el año 2021 haya sido el año que más medicamentos huérfanos hemos financiado en el Sistema Nacional de Salud con cargo a fondos públicos. Y la nueva ley de garantía y uso racional del medicamento en la que estamos actualmente trabajando para que pronto sea una realidad va a permitir reforzar todo ese trabajo y mejorar el ecosistema farmacéutico en nuestro país en beneficio de todos los pacientes. Lo quisiera finalizar sin agradecer a la Federación su empuje y su tesón para mejorar la vida de los pacientes y sus familiares. Gracias por seguir generando foros claves como este que abordan cuestiones muy importantes para el Ministerio como los efectos nuevos moduladores los nuevos avances en IMAS-D o la salud mental en los pacientes con fibrosis quística. Estaremos muy pendientes de las conclusiones que seguro serán de gran utilidad para seguir encontrando días de cambio y días de esperanza. Muchas gracias y reciban un fuerte abrazo y buen congreso. Muchísimas gracias señora ministra entendemos perfectamente que por cuestiones de agenda no haya podido venir y le agradecemos de verdad que haya podido estar de otra manera con nosotros y nosotras. Muchísimas gracias a la mesa inaugural ha sido muy inspirador empezar con esta energía siempre ayuda para arrancar lo que va a ser un día y medio tremendamente intenso como bien decías Juan pero muy nutritivo también.